Gracias por invitarme a estar aquí. Se escucha bien, ¿no? Bueno, yo voy a hablar hoy de un tema que es un poco controvertido y es el origen de la violencia en el ser humano, en particular de la violencia letal, lo que nosotros llamamos normalmente, en un árbol un poco más criminalista, de homicidios o adulticidios. Y la mirada que yo voy a proponeros hoy es una mirada muy diferente a la que normalmente se tiene desde las ciencias humanas. Es una mirada de las ciencias más evolutivas, desde la biología evolutiva. Y básicamente lo que voy a hacer es explicar una línea de trabajo que llevamos varios compañeros. Tenéis ahí los nombres de los compañeros y compañeras que contribuyen a esta línea de investigación. Bueno, la agresividad humana, como todos sabemos, sus raíces, sus orígenes, las consecuencias que tiene la agresividad humana, ha traído la atención de muchísimos investigadores, muchísimos intelectuales de todas las disciplinas, desde disciplinas más humanistas, sobre todo, como puede ser la filosofía o la psicología o la sociología, muchas ciencias humanas, incluso investigadores de disciplinas más experimentales o más científicas de ciencia dura, como puede ser la misma biología evolutiva o la ecología del comportamiento. Se lleva estudiando el origen de la violencia en los seres humanos desde hace muchísimo tiempo, a pesar de lo cual no se ha llegado a ningún consenso todavía. No tenemos una explicación clara, las explicaciones son poliédricas porque el fenómeno es muy complejo y, de hecho, cualquier explicación que surge y que se convierte en una explicación central para explicar el origen de la violencia o de la ausencia de violencia en seres humanos es rápidamente rebatida por otra escuela de investigadores de múltiples disciplinas intentando demostrar que esas corrientes no llevan razón. He puesto aquí un ejemplo, ya que estamos en la feria del libro, he puesto un ejemplo muy elocuente, muy ilustrativo. Este libro fue un bestseller, tanto en Estados Unidos como aquí en España, Los Ángeles que llevamos dentro, de Steven Pinker, que es un psicólogo evolutivo. Este libro es un libro bastante sesudo, donde abunda bastante, muy prolijo en datos y ahí demuestra que la violencia, o él cree demostrar que la violencia en los seres humanos se ha ido mitigando a lo largo de la historia reciente de nuestra especie. Rápidamente han salido muchas voces contrarias a esta visión optimista, por decirlo de alguna forma, o ilustrada, y recientemente se ha publicado un libro que obviamente hace uso del mismo título para decir que los ángeles que llevamos dentro no son los mejores, sino los más oscuros. Así es como está el fenómeno de la violencia en el ser humano. Hay distintas opiniones, distintas escuelas, distintas visiones que no se ponen de acuerdo, no hay un consenso. Desde mi punto de vista, yo creo que no se llega al consenso porque la pregunta es una pregunta seria, es una pregunta muy profunda, y básicamente es una pregunta que va dirigida a entender exactamente cuál es nuestra naturaleza. Y claro, eso muchas veces mirarnos a nosotros mismos no nos cuesta. Tradicionalmente en ciencias humanas todos sabemos que ha habido como dos visiones polarizadas. Hay escuelas que lo que han hecho es actualizar estas visiones, pero son visiones clásicas. Una de ellas es la de Thomas Hobbes, la que fundó Thomas Hobbes con el famoso dictum, con el famoso aforismo de Homo hominis lucusens. Básicamente la idea que mantiene en el Leviatán Hobbes, y que luego han seguido muchos investigadores de distintas disciplinas, es que el ser humano, la condición natural del ser humano, es básicamente la guerra de todos contra todos, o sea, el verum omnium contra hombre. Esa es la, podríamos decir que la visión más arcaica, más primitiva de la violencia en el ser humano. Y que el paso a la vida social, y cuando Hobbes se refiere a la vida social, se refiere a la vida en forma de Estado, obviamente, una vida más bien con una administración y una estructuración social compleja, lo que hace es que mitiga esa violencia porque los seres humanos escapan de esa vida, y de esa vida miserable, y lo que hace es que proyectan esa violencia en una serie de herramientas que tiene el mismo Estado. Frente a esa visión, es decir, aquí lo que hay, por supuesto, es un alegato de la evolución de la sociedad en el ser humano. Frente a esta visión está la otra visión que está ejemplarizada, repítome de esta otra visión, es la del mito del buen salvaje de Rousseau, que la describe con bastante proyección aquí en Emilio, de la educación. Y básicamente lo que mantiene esta visión, que ahora hay muchos neodussonianos todavía, igual que hay muchos neodossonianos, es que la condición natural del hombre, la vida del hombre, podríamos decir, de forma primitiva, era una vida apacible, en contacto con la naturaleza de forma bastante amable, y que lo que ha generado la violencia que todos experimentamos en nuestra vida actual, básicamente ha sido el incremento de nuestros contactos sociales. El incremento de los contactos sociales lo que ha creado es una jerarquización, como nos han contado un poco en la charla anterior, una jerarquización, un incremento de la desigualdad, y también como un deseo, una ansia por tener propiedad privada, que hace que tú la defiendas e intentes defenderla con respecto al resto de tus cones específicos, de tus congéneres. Estas son las dos visiones. Obviamente esto es una caricatura, el estudio de la violencia en seres humanos es mucho más complejo, es una caricatura, pero básicamente entre estos dos polos de este gradiente se mueven las visiones que hay hoy en día sobre la violencia en seres humanos. ¿Qué nos dicen ciencias un poco más duras, menos humanistas, más experimentales? Bueno, ha habido un error en la secuencia. Si tenemos una mirada desde la biología, lo que vemos son como varios ítems de información un poco inconexos, podemos ponerlo todo a punto, pero varios ítems de información un poco inconexos. En primer lugar, una cosa que es importante es que muchos criminalistas, muchos psicólogos evolucionistas o psicólogos que practican la biología evolutiva están empezando a mostrar que la violencia puede aumentar el éxito reproductivo en muchas circunstancias del individuo que perpetra esa violencia. Entonces, sería, desde un punto de vista de la biología más puramente dragüiniana, sería como un mecanismo que podemos tener para incrementar nuestro éxito reproductivo inmediato. Esa es una idea que está ahí, se mueve un poco en el ambiente de la biología evolutiva. También se está empezando a demostrar, no solamente en seres humanos, en muchísimas especies de animales, que la agresividad, en general, pues tiene un componente genético que en algunos casos expresa una alta heredabilidad. No es lo mismo tener un componente o una determinación genética que un rasgo esté determinado genéticamente, no es lo mismo que que exprese heredabilidad. Que esté determinado genéticamente, pues lo que viene a decirnos es que la expresión del rasgo en nuestro organismo hasta cierto punto depende de una serie de secuencias de nucleótidos que tenemos nosotros en nuestros genomas. Que haya mucha heredabilidad lo que significa es que hay una alta probabilidad de que los descendientes de un determinado organismo que expresan un determinado rasgo también expresan ese rasgo. Y eso no tiene por qué estar muchas veces asociado a la cantidad de determinación genética que tiene el rasgo. Depende probablemente de la variación no solamente genética sino de otras variaciones no genéticas que están afectando la expresión del rasgo. Y lo que se ha visto en algunos organismos tanto invertebrados como también en mamíferos es que la violencia, la agresividad tiene un alto componente genético y que además es muy heredable. Si es heredable es importante porque la selección natural ya la puede capturar. Es importante que un rasgo sea heredable para que la selección natural la capture. Una cosa que se ha visto sobre todo en seres humanos pero también en otras especies de vertebrados es que las condiciones bajo las que se expresa una determinada magnitud de la violencia varía con el contexto ecológico. Varía en tres sitios, varía geográficamente, también varía en el tiempo pero sobre todo interesa más que varía geográficamente, varía espacialmente. Eso es importante porque eso quiere decir que el nivel de violencia es lo que sostiene ahora muchos biólogos evolutivos, pues varía con el contexto ecológico y en el caso de las especies que manifiestan un poco de cultura, como es la nuestra, por supuesto, pues también con el contexto cultural. Y por último, una idea que también se está abarajando últimamente, que la ha propuesto un ilustre biólogo evolutivo que es Edward Wilson, es que la selección de grupo, que es una selección un poco diferente a la selección natural, que es una selección que afecta no a los organismos individuales sino a los colectivos en su conjunto, puede favorecer la violencia entre grupos y a la vez el altruismo intragrupo. Eso puede explicar una paradoja que nos encontramos de que los seres humanos somos a la vez pues organismos, especies, mamíferos que somos muy violentos en algunas circunstancias, según esta idea, y sin embargo somos tremendamente altruistas, generosos en otras circunstancias. Y algunos biólogos evolutivos están empezando a pensar que esto puede ser debido a lo que está actuando sobre la violencia, sobre la magnitud de violencia en la selección de grupo. Ese es el panorama que tenemos. Tenemos una visión o unas ideas por parte de las ciencias más humanas y luego tenemos algunos ítems separados, algunas ideas inconexas desde lo que sería el campo de la biología evolutiva. Pero una evidencia, una evidencia naturalista que está ahí y que cualquiera que pueda abrir los ojos cuando salga de la naturaleza y observar con detenimiento la puede apreciar inmediatamente es que la agresividad intraespecífica, la violencia hacia un con específico, hacia un congénero, no es algo exclusivo del ser humano. Es algo que se da en la naturaleza en algunos casos con mucha frecuencia, pero en general se puede dar en la naturaleza. Aquí he puesto una serie de imágenes de mamíferos en el que se aprecian de diversos eventos de violencia y además violencia extrema en muchos casos violencia letal como es esto de aquí que es un infanticidio de un oso polar hacia un oso más pequeño o esto de aquí que es otro infanticidio de una hembra de leopardo hacia una cría de leopardo o bueno, las típicas peleas que puede haber entre los machos cuando están intentando luchar por hembras que algunas de ellas son letales como por ejemplo en los canguros que llegan a matarse unos a otros durante esos eventos de lucha o aquí incluso puede haber fenómenos de violencia letal es decir, en el que muere uno de los individuos y es muerto no solamente por un individuo sino por un grupo de individuos. Esto sería una violencia grupal que acaba con la vida de uno de los contendientes en este caso que es un macho de león. Es decir, la violencia existe en la naturaleza es algo que está ahí la violencia hacia los con específicos. con todas estas ideas las ideas más teóricas y estas observaciones más de historia natural de naturalista nosotros lo que hicimos fue proponer una visión completamente o radicalmente diferente para observar la violencia. Es una forma de intentar afrontar el problema del origen de la violencia letal en seres humanos utilizando una aproximación radicalmente diferente que se basa en tres pilares fundamentales que es en lo que yo voy a dividir la charla en cada uno de estos pilares. El primer pilar o la primera idea que se yace dentro de nuestro marco conceptual es que la violencia en mamíferos nosotros somos primaces somos mamíferos entonces hemos querido reflejarnos en los organismos que son más cercanos a nosotros porque siempre es más fácil la violencia en mamíferos incluyendo al hombre tiene un fuerte componente evolutivo. Esa es una idea dura es una idea que es difícil de mantener si no se puede demostrar con datos y eso es lo que voy a intentar hacer aquí ahora a lo largo de esta charla porque lo que básicamente dice esta idea es que parte de la violencia que expresa el ser humano está expresándola porque somos mamíferos porque somos primates y entonces pues tenemos ese componente evolutivo. Una vez que intentamos ver porque el marco conceptual lo vamos construyendo como hacemos la mayoría de los científicos paso a paso una vez que este pilar lo tenemos bien armado el siguiente punto importante para poder afrontar nuestra visión del origen de la violencia es que si esto ocurre si lo primero ocurre si no ocurre lo primero se desmonta absolutamente todo nuestro argumentario pero si esto ocurre podríamos inferir matemáticamente voy a intentar dejarlo lo más fácil posible para que lo entendamos todo pero matemáticamente se podría demostrar que el nivel de violencia en el hombre cuál es la cantidad o la magnitud de violencia en el ser humano que se deriva de nuestra relación con el resto de los mamíferos es decir estamos podiendo hasta cierto punto manifestando o mostrando o proveyendo de una especie de nivel basal o nivel nulo de violencia que podría tener el hombre por el mero hecho de ser primate o por el mero hecho de ser mamífero ese sería el segundo la segunda el segundo pilar es decir el segundo presupuesto que nosotros tenemos que de nuevo también es un presupuesto duro como podéis imaginar porque estamos admitiendo que tenemos algo de violencia debido simplemente a que somos primates o somos mamíferos y el tercero que es muy interesante es bueno una vez que tenemos esto que es donde se hubiera quedado cualquier biólogo evolutivo en el propio marco de la biología bueno podemos comparar esta especie de violencia que nos salga aquí un poco teórica con la violencia que manifiesta el ser humano compararla a ver si es mayor o menor de lo que cabría esperar ¿por qué? porque tenemos como una violencia nula una violencia basal teórica vamos a ver qué ocurre cuando la comparamos con la que realmente se observan los seres humanos ese es más o menos el esquema de lo que yo voy a intentar contar en lo que queda de charla entonces bueno el primer paso es comprobar el componente evolutivo de la violencia interpersonal esto es fácil de entender y difícil de ejecutar entonces bueno yo creo que se puede entender fácilmente bueno entonces para ver para comprobar el componente evolutivo de la violencia letal básicamente como tenemos que proceder es construir un árbol de familia de mamíferos porque nos vamos a centrar en los mamíferos porque claro nosotros somos mamíferos y es fácil acotarlos y acotándolo a los mamíferos podemos construir mejor un árbol de familia de mamíferos y ver si la violencia se mueve cómo se mueve el patrón de movimiento de la violencia a lo largo del árbol de familia bueno que es un árbol de familia de mamíferos bueno esto es un árbol de familia pues en este caso de Darwin ¿vale? el típico árbol genealógico que podemos tener cualquiera de nosotros de nuestra familia y los individuos de cada una de estas ramitas están conectadas por una relación de ancestro descendiente como cualquier árbol de familia aquí cada ancestro tiene pues un padre y una madre y aquí tendríamos como doble ancestro en los árboles de familias de especies que se llaman filogenias pues cada especie está conectada con un nodo que no existe porque está en nuestro pasado remoto millones de años atrás entonces si esto es un árbol genealógico de Charles Darwin en el pasado somero esto sería el árbol genealógico de familia de mamíferos en este caso de primates de Charles Darwin en el pasado un poquito más profundo pero la idea es la misma tú tienes una serie de especies cada una de ellas con unas relaciones de parentesco estas dos especies son hermanas si estas son las únicas especies que hay en el grupo de primates por ejemplo pues estas dos especies bueno voy al chimpancé que todos conocéis son dos especies hermanas el ser humano sería una especie prima de esta especie y así sucesivamente con un árbol genealógico vale entonces esto es lo primero que tenemos que hacer construir un árbol genealógico se llama filogenia una filogenia de los mamíferos para luego ahí poner cosas relacionadas con la violencia y lo segundo que es el aspecto fundamental de este primer paso es ver si esta relación que hay entre cada una de las especies de esta familia de esta filogenia hasta cierto punto nos indica cómo de parecido son en cualquier rasgo en cualquier cosa aquí he puesto el tamaño del cuerpo y he puesto pues obviamente a ojo pues cómo es el tamaño de cuerpo promedio esto es en altura esto serían 170 centímetros el promedio de toda la especie pues cómo es en promedio los de mure los monos del nuevo mundo los monos del viejo mundo el orangután el sed humano el bonobo y el chimpasé y vemos una tendencia ¿no? eso quiere decir que dependiendo de donde estés en el árbol tienes un tamaño o no tienes un tamaño así que el tamaño depende de la posición que tú tengas en este árbol de familia en esta filogenia bueno pues el componente filogenético el componente evolutivo ocurre esto es importante que lo retengamos ocurre cuando hay tendencia de especies cercanas a expresar rasgos similares es decir que dos especies tienen una tendencia a ser más parecida por el mero hecho de que están colocadas en el mismo linaje en este caso no son linajes de humanos como nos dijeron antes sino que son linajes a una escala temporal mucho más grande de especies ¿vale? pero la idea es la misma porque es simplemente escalar vamos pasando de tiempo somero a tiempo profundo bueno pues una vez que tenemos esto ¿cómo procedimos para intentar demostrar que la violencia letal tiene un componente filogenético tiene un componente evolutivo esto es ya trabajo duro de básicamente de ir horadando minando absolutamente toda la información y lo que hicimos primero que es algo importante es definir qué rasgo queríamos medir esto es importante para cualquier estudio porque no puedes hacer las cosas de forma vaga tienes que definir exactamente qué es lo que quieres qué es lo que quieres mirar y lo que queríamos mirar porque era nuestro interés la violencia letal definida como el porcentaje de muertos por con específicos con respecto a muertos a muertos totales es decir que si yo digo de una especie que tiene una violencia letal del 1% lo que quiero decir es que de cada 100 muertes de esa especie con la que estoy trabajando una la ha matado un individuo de su misma especie eso es nuestro índice de violencia letal con el que vamos a movernos a lo largo de todo el estudio una vez que tenemos ya esto que es llegar a esto lleva algo de tiempo pensar cuál sería el mejor índice una vez que hemos llegado a esto lo siguiente es acumular información de esto de este tipo de violencia acumular información de todas las especies posibles de las que sepamos su relación de parentes y qué es lo que hicimos bueno ahí en la actualidad se reconoce en unas 6200 6500 especies de mamíferos en el planeta tierra todavía sin extinguir nosotros registramos la violencia de 1024 especies que es aproximadamente el 20% que bueno ya está bien el 20% nos puede dar bueno una visión más o menos seria de lo que ocurre en todo el grupo de mamíferos y esto cómo se registra con literatura eso es de literatura no íbamos nosotros al campo a hacerlo era un análisis de literatura leer y leer artículos científicos y registrándolo todo de forma minuciosa a escala de notario todo a escala de notario una vez que tenemos esto hallamos la filogenia de estas 1024 especies utilizando los registros genéticos que hay disponibles en la red y exploramos si el patrón de la violencia en los mamíferos tiene un componente filogenético bueno qué es lo que encontramos en primer lugar lo que encontramos es que la violencia letal es decir algún evento registrado por parte de algún investigador que trabaje en una de estas 1024 especies de violencia letal de muerte por con específico eso lo encontramos en el 40% de las especies si hay muchas especies que manifiestan violencia letal y esto está esto no es el nivel probablemente real esto es una estima a la baja porque claro de muchas especies no se ha estudiado lo suficiente se necesitan más estudios porque claro que lo que hacemos acumular indicadores de que ocurre algo pero el que no ocurra no es una evidencia de que no existe eso es una máxima en todos los estudios científicos que algo no ocurra no es una evidencia de que no existe simplemente que tienes que trabajar el nivel promedio recordar que era un porcentaje es del 0,3% que significa que como promedio 3 de cada mil muertes de un mamífero acontece por otro mamífero de su misma especie por otro individuo de su misma especie es el nivel de violencia de todo el grupo pero claro la violencia no está distribuida homogéneamente entre todas las especies de hecho aquí tenéis el top no 10 pero casi 20 el top de 20 o 30 especies donde la violencia es especialmente intensa estos son los porcentajes es decir esta especie el 20% de los individuos que se mueren lo mata un con específico el 20% es una cantidad ingente es impresionante y no es el león que está por aquí ni el puma ni el lobo es el suricata este famoso que sale en no sé qué película que atrae mucho la atención de la gente pues fijaros el 20% de los individuos de esta especie los mata otro individuo de su misma especie de hecho entre los más violentos aparece la marmota una de las especies de marmota aparece la gacela dama que estamos intentando recuperarla en la estación experimental del Zairín para reintroducirla en el norte de África aprovecho y hago un poco de publicidad de mi centro pero claro aparece el lobo aparece el león y todo lo que está marcado con una estrellita azul son primates somos los de nuestro linaje fijaros pues un mono del nuevo mundo otro mono pequeñito del nuevo mundo perdón de viejo mundo estos son bueno lemures aquí un babuino el sifaka que es un mono asiático un mono un mono un mono araña también de de centroamérica en este caso un lemur en fin un capuchino que es uno de los que sale en muchas de las películas de piratas es decir que los primates ya se ve que están un poco como sobre representados entre los más violentos luego una cosa que nos pareció también interesante y que salió muy evidente es que dependiendo del grado de socialidad y de territorialidad que tenga cada una de las especies así será la intensidad de violencia letal que manifiestan y de hecho se ve muy claro en esta grafiquita las especies territoriales son estas de aquí estas son las especies no territoriales las especies sociales son estas de aquí y las especies solitarias son estas de aquí fijaros que las territoriales tienen como promedio mucha más violencia letal no agresividad violencia letal que recordar que lo que estamos es mirando el número de muertos que hay por cada uno de los muertos por con específico por muertos totales que las especies no territoriales y interesante las especies sociales ya sean territoriales o no territoriales tienen mucha más mucha más magnitud de violencia letal que las especies solitarias es decir ser social pues lleva un costo para muchos de los individuos probablemente asociado a lo que nos contaba el ponente anterior de desigualdad entre individuos en este caso individuos que son que ocupan una jerarquía secundaria y que muchos de ellos son muertos por los individuos que quieren elevarse o ascender en la jerarquía de grupos y las especies sociales pues son mucho más violentas es decir expresan mucha más violencia letal otra cosa también interesante es que los machos no sé qué está pasando está fallando es curioso bueno no, no, no te preocupes déjalo yo creo que una cosa que aquí hay una gráfica para mostrar la cantidad de violencia letal que porque lo podíamos diferenciar en alguno de los estudios podíamos diferenciar entre machos y hembras y lo que encontramos es que la mayoría de los eventos de violencia letal lo cometían los machos pero hasta una proporción casi del 80% es decir de todo el registro de adulticidios que teníamos casi el 80% lo cometían los machos pero lo que es más interesante es que casi la inmensa totalidad de esos eventos de violencia letal iban dirigidos hacia otros machos es decir que realmente la violencia letal en la mayoría de los mamíferos con los que hemos nosotros trabajado de los que hemos cogido datos de la literatura los eventos de violencia estaban restringidos a machos ejecutando a otros machos hembras ejecutan a machos hembras ejecutan a hembras sobre todo cuando defienden a sus crías pero sobre todo machos ejecutando a machos bueno lo que comentaba aquí se ve la gráfica lo que hace abundar un poco en la idea la mayoría de los eventos de violencia pues ocurren entre machos la inmensa mayoría las hembras también sobre todo para defender las crías pero sobre todo entre machos y las hembras los machos los mamíferos matan pocas hembras matan muchos más machos las hembras matan por igual a otras hembras y a machos y ahora lo importante es decir el punto crucial de este primer paso que igual ya ni os acordáis cuál era el primer paso era intentar ver el componente evolutivo de la de la violencia letal con los 1024 con las 1024 especies de maníferos a los que le hemos hallado la violencia letal construimos una filogenia utilizando obviamente las constituciones genéticas y el parecido genético y esta la filogenia es una hipótesis se pueden construir muchas y de hecho eso es lo que hacemos los biólogos evolutivos construimos muchas filogenias vemos cuál de ellas se acusta mejor a una serie de hipótesis que tenemos matemáticas y esta es una de ellas que es una de las mejores esto sería un árbol de familia que representa la relación entre todos los mamíferos aquí tenéis el elefante la ballena la jirafa el bisonte cada una de estas de estas siluetas lo que está representando es un grupo de organismos aquí los roedores ¿vale? y aquí los primates y sobre esta violencia mapeamos perdón sobre esta filogenia mapeamos el nivel de violencia que tiene cada una de las especies las mapeas aquí y claro como esto está relacionado todos unos con ellos pues matemáticamente puedes inferir hacia atrás con la violencia que tiene cada una de estas ramas y estos colores es una representación en mapa de color es decir mapa de calor perdón es decir una representación visual de la intensidad de violencia a más rojo más violento ese linaje ese clavo a más gris menos violento bueno ya se ve que la violencia no está distribuida aleatoriamente ¿no? está agrupada está agrupada en distintos sitios eso es básicamente la principal muestra de que aquí hay una señal filogenética esto lo que nos está diciendo es que dos especies elegidas al azar se van a aparecer menos en violencia que dos especies del mismo linaje ya se parezcan en mucho o en poco si yo elijo al azar y eso lo reitero muchas veces dos especies de aquí y las comparo siempre con dos especies hermanas luego al final el promedio no va a salir que las especies hermanas se parecen entre sí más que ese conjunto de especies elegido al azar eso es lo que te dice la señal filogenética eso es importante porque eso nos permite reconstruir el pasado si no tuviéramos esa señal no podríamos reconstruir el pasado bueno aquí podemos ver algunas cosillas también interesantes ¿no? por ejemplo los carnívoros están aquí y hombre claro los carnívoros son violentos ¿no? era algo esperable cuando digo violentos recordar que es violencia letal no es que sean agresivos violencia letal fijaros pero curiosamente entre los felinos aquí está el león pues hay mucha violencia pero sobre todo entre los entre las los leones marinos entre las focas hay mucha violencia también letal las focas y los leones marinos se 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 mata pero fijaros con los primates nosotros este es nuestra posición en el árbol filogenético esa esa flechilla le dais ¿vale? entonces tenemos señal filogenética y nosotros estamos en un clado violento ¿cuál es el segundo paso? el segundo paso es inferir el nivel de violencia letal esperado en el humano por estar en ese puntito que estábamos ahí de ese clado violento ¿y cómo lo hacemos? bueno pues aquí hay que hacer un poco de abstracción primero usamos la violencia letal de los mamíferos para predecir la humana debido a que hay señal filogenética estas dos asunciones las hemos cumplido el método usado fue reenraizar el árbol yo os lo explico de forma sencilla si este es el árbol que tenemos de mamíferos y este es el valor de cualquier cosa que se nos ocurra cualquier cosa el tamaño del cuerpo el número de neuronas cualquier cosa 15, 21, 16, 10 si hay señal filogenética yo puedo utilizar esa señal para ir hacia atrás e inferir qué valor de esta cosa tendría la especie que dio a estas dos de la que dio a estas dos y la que dio al origen esto se llama reconstrucción ancestral obviamente se hace validándolo con muchos modelos matemáticos haciéndolo es decir la carga matemática que tiene esto es muy amplia pero la idea es sencilla y esta es nuestra especie de problema porque acordaros que en la filogenia que yo os mostré antes no habíamos metido al humano lo habíamos hecho sin el humano sabemos dónde está el humano porque sabemos dónde está el chimpancé que es la especie hermana pero no si esta es nuestra especie de problema y tenemos todo esto reconstruido pues podemos casi por arte de magia reenraizar el árbol así convertimos este árbol en esto de aquí tenemos nuestra especie de la que ignoramos el valor en la raíz y hacemos el mismo proceso de reconstrucción ancestral y voilà tenemos el dato que queremos nosotros de aquí esto sería el valor que le correspondería al ser humano por estar aquí al lado de esto parece el método que hay que es un método muy novedoso que se está empezando a utilizar y que bueno es muy creativo muy ingenioso y qué pasa cuando hacemos esto pues que nos sale que nosotros por estar aquí el nivel de violencia letal que teóricamente nos corresponde es del 2% aproximadamente esto es un valor teórico no tenemos que intentar matar el 2% de nuestros congéneres es un valor teórico es decir cabría esperar por el hecho de ser humanoidea por el hecho de estar en un clavo con un nivel de violencia determinado que el 2% de las muertes de los seres humanos sean por otros seres humanos eso es lo que nos dice esto cabría esperar esa es una estima filogenética ¿vale? y esta estima filogenética además fue muy esto es una gráfica simplemente para mostraros que fue muy robusta independientemente del tipo de filogenia que utilizáramos de los modelos que utilizáramos si incluíamos modelos con valores de determinado rasgo o no si metíamos en la filogenia la homoneal dentalensi que realmente es nuestra especie hermana en esa filogenia o no fijaros que siempre nos sale aproximadamente el 2% es decir nuestra estima de violencia letal filogenéticamente heredada es del 2% es lo que nosotros proponemos y como ha variado como podemos reconstruir el ancestro como ha variado esa violencia a lo largo de nuestro clavo de nuestro linaje pues fijaros esto es una especie de excepción de la filogenia de los mamíferos solamente aquella que nos interesa hacia los homos sapios y cuando reconstruimos qué es lo que pasa a lo largo del linaje que va directamente a los seres humanos fijaros aquí teníamos nuestro 2% heredado perdón filogenéticamente heredado la estima para los hominoideos es 1,8 para los primates del viejo mundo es 2,3 para los primates y nuestra especie hermana que son las tupallas 2,2 1,1 y para los mamíferos 0,3% es decir que la violencia ha ido según esta inferencia aumentando desde el ancestro de los mamíferos hasta el linaje de los homínidos y nosotros estamos en el 2% vale eso es lo que nos dice esta reconstrucción ancestra bueno pues ya que tenemos esta estima filogenética que repito que es una estima teórica vamos a ver si se parece o no se parece a la que realmente manifiestan los seres humanos entonces ahora nosotros que somos biólogos eminentemente biólogos evolutivos y experimentales pues intentamos hacer algo de trabajo de ciencias sociales ¿qué es lo que hicimos? pues recolectar información sobre la violencia letal en sociedades humanas desde el paleolítico 50.000 años de antigüedad hasta la actualidad utilizando en la actualidad los datos de la Organización Mundial de la Salud comparamos estos valores con los predichos y sacamos conclusiones y esto fue un trabajo arduo para nosotros y lo anterior fue un trabajo duro porque teníamos que tomar datos de muchos mamíferos hacer la filogenia reconstruir mucha matemática esto fue muy duro porque tuvimos que verlo con algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados que son básicamente la información que viene de las ciencias sociales yacimiento a yacimiento dato etnográfico a dato etnográfico arqueológico a arqueológico ver con mucha heterogeneidad en algunos casos el dato eran 6.000 individuos y en otros solamente había 12 o 1 con lo cual eso nos ponía nos generaba un gran desafío estadístico como analizábamos eso y al final pudimos encontrar información de 634 sociedades llamando sociedades de forma laxa a cualquier registro que tuviéramos desde un individuo de uno a un individuo aquí a un grupo de 6.000 y pico individuos desde el periodo arcaico es decir de hace 10.000 años en el nuevo mundo o del periodístico en el viejo mundo hasta la actualidad y que es lo que nos encontramos pues nos encontramos una cosa bastante curiosa aquí está representado el eje temporal el eje temporal de la historia humana esto sería la cronología del viejo mundo esto sería la cronología del nuevo mundo y esto de aquí es ya a partir del año 1500 aproximadamente la cronología conjunta de las dos partes del mundo entonces tenemos aquí el paleolítico que son 50.000 años el mesolítico 12.000 así hasta la edad media y aquí lo mismo el arcaico formativo y luego la edad moderna y la edad contemporánea esto de aquí es más o menos el promedio de violencia de nuestro registro de toda esa base de datos y el código de colores es lo más interesante para nosotros que esté en blanco significa que cuando comparamos estadísticamente lo que habíamos visto en la sociedad humana con esa estima teórica del 2% no había diferencia significativa es decir esa sociedad se comportaba como le corresponde por estar al lado del chimpancés para decirlo así de forma si es en rojo es porque la violencia es significativamente superior de lo que cabría esperar por su posición filogenética y si es azul es porque es significativamente menor de lo que cabría esperar por su posición filogenética y fijaros el patrón es clarísimo y además es impresionante la sociedad es antigua tanto en el viejo mundo hasta la edad de bronce como en el nuevo mundo que es el periodo arcaico que casi aglutina todo esto se comportaban casi igual que lo que le correspondía por estar en esa posición del árbol filogenético se comportaban como lo que somos homínidos hominoideas ya cuando entramos en la edad media en la edad de hierro y aquí en algo parecido a eso los niveles de violencia aumentan mucho y eso se corresponde con esa especie de visión ideal que tenemos nosotros de las sociedades medievales en las que todos luchaban contra todo los reinos se pegaban pues eso es lo que parece parece que la violencia era bastante alta y luego cuando entramos en la edad contemporánea en la edad moderna perdón pero sobre todo en la contemporánea los niveles de violencia promedio bajan por debajo de lo que cabría esperar incluso de ese 2% estimado filogenéticamente nuestro trabajo lo terminamos en el 2017 lo que he hecho para esta charla es irme a la organización mundial de la salud y ver los datos que ha habido desde el 2017 al 2022 y fijaros que a pesar de lo tremebunda de las guerras que tenemos hoy en día ahora mismo en el planeta la proporción de individuos de seres humanos muertos por otro ser humano ya sea por guerra o ya sea por homicidio oscila entre el 0,2 y el 0,7% que es menor a ese 2% estimado filogenéticamente entonces se ve el patrón se ve bastante claro y de hecho lo que es más interesante es que utilizando la diferenciación que hacen la mayoría de los sociólogos y de los economistas de las grandes sociedades es decir de los sistemas sociopolíticos en bandas tribus chifdom que serían algo así como jefaturas o algo así y estados que son como cuatro estadios cada vez de más complejidad en la organización sociopolítica lo que vemos es que cuando los seres humanos estábamos constituidos en bandas o en tribus prehistóricas en el pasado el nivel de violencia que teníamos era igual que el que cabría esperar nuestra posición filogenética cuando empezamos a constituirnos en jefaturas es decir en pequeños reinos donde había una especie como de dinastía muy concreta pero que solamente era capaz de y hereditaria que solamente era capaz de mantener un poco lo que sería lo que tú puedes viajar en uno o en dos días que es como se define un reino pues la violencia aumenta mucho y cuando nos constituimos en estados en algo administrativamente complejo y burocrático la violencia disminuye eso pasa para el pasado y para los estados del presente curiosamente nos sale una cosa que no gramos entender que las pocas bandas y tribus que todavía existen en la actualidad que están consideradas por los etnólogos y por los antropólogos como bandas y tribus manifiestan unos niveles de violencia muy elevados y no sabemos por qué eso y ellos tampoco lo saben por qué pero fijaros cómo la constitución sociopolítica afecta al nivel de violencia que expresan entonces las conclusiones que yo creo que podemos sacar del trabajo este de cada uno de los pilares que los humanos tenemos una propensión filogenéticamente heredada a la violencia letal es ingenuo pensar que no la tenemos pero filogenéticamente heredado no es sinónimo de genéticamente heredado es decir no tenemos que estar con la espada de Damocles de que tenemos que ser violentos porque lo hemos heredado genéticamente de hecho hay otros rasgos otros rasgos que no están muchas veces asociados con la violencia como puede ser la conducta la sociabilidad o la territorialidad que influyen en el nivel de violencia letal porque modifican esto de aquí y lo que es más importante que filogenéticamente heredado no es sinónimo de inamovible que algo esté filogenéticamente heredado que es el valor teórico no significa que sea inamovible hemos visto que el nivel de violencia letal ha variado a lo largo de la historia la cultura modula la violencia letal heredada filogenéticamente heredada de hecho en definitiva yo diría que tenemos un nivel de violencia letal alto como producto de nuestra posición en un clado violento de mamíferos los primates y en particular los hominoideas pero que eso no significa que las condiciones culturales y ecológicas no puedan modificarlo y haciendo un poco un uso de este aforismo de Santa Llana me gustaría que nos quedáramos con la idea de quienes no recuerdan su pasado pero no solo el somero sino también el profundo están condenados a repetirlo gracias